un excelente producto a la altura de las mejores marcas no lo decimos nosotros acá por supuesto lo habla el mercado también están las bujías de nafta y en la cajita famosa yo guardo las cartas acá que me gusta jugar con los chicos a las cartas este viene barba no sé si arranca no arranca escuchen bien y arranca o no arranca siempre arranca con bujía gésher para motores diésel se me ocurre ahora una pregunta para todos nosotros nos siguieron a nosotros una generación de jóvenes realmente muy buenos y que se destacaron de hecho lo estamos nombrando en el cual ángel está quizás en la mitad del intermedio de nuestra generación qué opinan ustedes con referencia a las generaciones estas a las de ahora las que tienen 20 25 años hay pilotos talentosos en todas las épocas eso es normal eso a mí una sola una sola cosa me llamó la atención de esta época no tan cercana ahora pero sí de esta época y es canapino canapino es una cosa increíble no porque canapino no había manejado un auto de calle nunca había estado únicamente con el simulador y pasa a un auto de carrera y es el fenómeno que yo creo que es un ejemplo bien claro de que cuando alguien tiene talento no necesita mucho estar haciendo cosas de o sea del automovilismo de cualquier deporte y enseguida se muestra y el caso de de agustín es un caso muy clarito no agustín es un fenómeno y bueno no tuvo no tuvo que venir de abajo como siempre decimos como la mayoría lo hace él arrancó directamente con todo y la realidad es una cosa asombrosa flaco con el simulador marcó mucho la diferencia a los que nos siguieron a nosotros ya los que están ahora bueno mira cambió el sistema de alguna manera que es difícil de explicar el tema porque el simulador evidentemente te enseña toda una cantidad de cosas que antes para poderlas aprender vos tenías que estar en la pista directamente no y el punto es el simulador vos tenés una ventaja evidentemente probando en cada circuito todos los límites que puede tener y podés descubrir algún radio diferente y demás ahora si vos te subís al auto de carrera totalmente con el simulador adentro de la cabeza si no hay nada raro obviamente ganás ahora si se larga a llover si hay una mancha de aceite eso no estaba en el simulador o lo estás viendo permanentemente no fíjate la fórmula 1 de golpe se mojó la pista no quedó ninguno arriba porque el simulador no te no te pone eso y estamos hablando de canapí no es la mezcla perfecta hoy en día porque él está todo el día en el simulador pero cuando se sube al auto maneja el auto o sea no maneja el simulador esto es lo que yo veo de afuera no porque evidentemente yo tuve la posibilidad de manejar un auto del súper hace un tiempo y realmente el auto tiene una tecnología fantástica va al límite te corrige los errores si vos te equivocas no perdés casi nada pero si vos vas permanentemente al límite y aparece algo que no estaba previsto y vos venís con la cabeza puesta en el simulador obviamente te vas afuera que es lo que veo que pasa hoy en todas las categorías de lo que estamos hablando incluidas la fórmula 1 mi hijo de 17 años conoce casi todas las pistas del mundo llega a los circuitos y los conoce de memoria gracias al simulador y yo aprendí a manejar el padel chip a frenar con la zurda a través del simulador no lo habíamos hecho nunca eso y a través del simulador y las cámaras a bordo y la adquisición de datos los chicos que acortan mucho camino nosotros teníamos la ventaja de la experiencia y tenían que pasar por ese camino cuando no existían los simuladores hoy francamente me parece que acorta mucho camino se fue la última vuelta bandera cuadros para estos grandes campeones que tengo la suerte de conducir y que cualquiera de ustedes quiero que estén acá porque me voy a divertir y se van a divertir mucho más gracias los esperamos la próxima semana con grandes el automovilismo argentino está asegurado por río uruguay seguros yenud autopartes eléctricas cables de bujía tapas de distribución la legítima tapa azul el gobierno de la ciudad y el periódico de su equipo silencio es desmanozo y el gobierno de su equipo que es el nuevo mundo que está haciendo el problema de su equipo se va a seguir y se va a seguir hasta la segunda vuelta bandera a la segunda vuelta y a la última vuelta di su equipo